Música 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 ¡Vamos, la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡No desayó la cara! ¡Vamos! ¡No, Fede, es terrible! Miren el asfalto, miren el asfalto Vamos a dar la vuelta, Clara No, no, despacito A un peor despacio A un peor despacio Venga, venga, venga ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso!